Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Patti Limón. Los saludo desde la bellísima ciudad de Vancouver, aquí en la pobre sala de mi casa, que ni es pobre ni es su casa. Muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a platicar ahora de la siguiente parejita, que es Pablo Montero con Darla. Y si no sabes quién es Darla, tienes que irte atrás a mis videos para que entiendas por qué le llamamos Darla, ¿verdad? Bueno, el caso es de que este fin de semana también Darla andaba así como con las hormonas también revoltosas. El caso es de que ayer domingo le hizo también semejante panchito, ¿verdad? A nuestro querido Pablo Montero, porque ella se sintió porque Pablo pues le dijo algo que no le gustó, que es así como que tu pastel o lo que tú a veces cocinas no está tan bueno. Entonces eso no pudo con ella. Para ella ya ven que para ella es doña perfecta. Ella todo lo hace perfecto. Entonces se hizo pues así como que la sentida, se salió al jardín y ya como que quería llamar la atención de Pablo, pero como que Pablo pues ni en cuenta. Pablo acá anda en la luna. Hay muchos hombres así que no se dan cuenta, ¿verdad? Cuando una mujer anda pues así sensible. El caso es de que Alicia le tuvo que decir a Pablo pues que ella se estaba queriendo llorar, o sea que se estaba haciendo pues la sentida y que fuera a buscarla. Entonces Pablo, súper lindo, pues después de un rato fue a llevarle pastel y ella así como que, no sé, o sea como que también andaba muy instalada en su onda, pero Pablo como que no le hizo mucho caso. Eso nos gustó y después de eso pues ya se contentaron y todo bien. Y después de ahí Pablo se fue a sentar a la sala. Él estaba toda la cabeza recargado así en Alicia y a él este, pues los pies, las piernotas que tiene tan bonitas, las tenía recargadas encima de Gigi, de Darla. Entonces ya de ahí Darla le estaba como que haciendo masaje en los pies, pero como que no le estaba apareciendo absolutamente nada que Pablo estuviera recargado con Alicia. Y más porque este fin de semana pues Pablo y Alicia convivieron bastante cocinando, ya saben, y cotorreando y siempre Alicia recuerda a la mamá de Pablo súper, pues con mucho cariño, ¿no? Y siempre le manda saludos y eso. Y ahí nos hemos dado cuenta que a la, que a la Darla eso no le gusta. Entonces, bueno, el caso es de que le hizo Panchito como si fuera, pues como si él fuera realmente su novio, ¿no? Pero lo que vimos es de que todas las mujeres este fin de semana traían la hormona destapada, andaban dando mucho show y dieron mucho de qué hablar también entre ellas, se pelearon y demás. Y el caso es de que también, este, Darla, el hecho de que haya ayudado esta mañana a pintarle el pelo porque pues vio que Alicia estaba batallando y se acomodió a ayudarle. Entonces también por haber hecho eso, también Cristina le comentó que se iba a quedar sin amigas, como diciendo, si te juntas con Alicia, olvídate que tienes también amigas. Entonces, todas las mujeres realmente se pasaron este fin de semana, o sea, todo el mundo queriendo atacar a Alicia como siempre, pero lo que sí me di cuenta es de que Darla le está bajando dos rayitas, pero eso no quiere decir que se confíen, que en esa mujer no debemos de confiar. Cuéntaselo a quien más confianza le tengas, sal corriendo y platícaselo. Porque ella obviamente está como atontada, ahorita está como enajenada, está anonadada por Pablo, pero eso es temporal. Entonces yo creo que sí la desestabilizó mucho ese comentario de Pablo, pero no quiere decir que ella esté bajando la guardia ni mucho menos, simplemente quiere llamar su atención de otra forma. Y ella dice que cuando ella se estresa, le gusta irse a correr. Entonces la hemos visto bien chistosa. Hoy estuvo en la caminadora y después de ahí como que corrió, se levantó muy contenta. Yo creo que han de haber sido por los gallos. No, no le pusieron gallos, perdón, porque le pusieron el ring de teléfono, le pusieron animales, les pusieron vacas para despertarlos, les pusieron pues todo un zoológico y ella se levantó muy de buenas, bien chistosa porque en lo que se levantaba traía la playera así como que un poquito subida y le pudimos ver ahí poquito cómo va bajando de peso. Eso pues sí se nota también. Pero pues ella se siente, yo creo que anda, como anda enamorada, yo creo que todo ahorita le parece este lingo, lilingo, anda muy chida a ella, pero no se confíen porque yo no confío en el absoluto en esa mujer. Pero lo que sí sé es que a lo mejor esta semana le va a meter dos puntotes. Yo creo que se va a ir contra Cristina y contra Alicia porque pues eso de que le estén ahí me ayudando a la mercancía como que no le gusta. Entonces pues vamos a ver. Si eres nuevo en mi canal y es la primera vez que me ves en estos videos, yo hago en vivos todos los días en la noche a las 9 de la noche hora de México, 7 de la noche hora de Canadá. ¿De dónde me conecto? Pues para platicarte todo lo que es más importante de la casa de los famosos. Así que te invito a ver este video, a suscribirte si es que te quieres suscribir. Total, si no te gusta te desuscribes y si quieres compartirlo me encantaría que lo compartas, pero no te vayas por favor sin dejarme tu like. Todas mis redes sociales están debajo de la descripción de este video. Me puedes mandar un mensajito. Y pues bueno, aquí estoy para informarles de lo que pasa desde la sala de mi casa. Ya saben que ni es pobre ni es su casa, pero bueno, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Hasta la noche, nos vemos. Bye, bye.